muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis en este vídeo voy a contaros un poco como grabó todos los vídeos que hago y qué pues eso que programas utilizó aunque muchos ya los conocéis para grabar las partidas del móvil y todo eso vale entonces qué es lo primero que tengo aquí un trípode vale este trípode es el de xiaomi que también vale de mando bluetooth para hacer selfies y a ver esperad un momento que esto lo estoy grabando con la mano alzada porque normalmente suelo tener el trípode aquí apoyado y este es el trípode vale entonces que hago yo coloco el móvil aquí a ver si soy capaz que tiene este tema vale y ahora no sé qué aplicación entrado y luego lo que hago directamente es grabar aquí vídeo y grabo pues lo que tengo justo debajo así 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 y ya está ahora estoy grabando desde el huawei p30 que es mi teléfono y este que tengo aquí en el trípode es el redmi 4x que es el que uso para para esto para jugar a los vídeos de plants versus zombies 2 entonces a ver más cositas por aquí este cable es un cable a ver aquí se ve mejor es un cable de jack 3.5 a otro jack 3.5 y esto para qué lo utilizo pues para grabar el audio entonces mientras estoy jugando a plants versus zombies 2 como me deja grabar la pantalla pero no me deja grabar el audio interno tengo que conectar este cable del móvil al ordenador ahora veréis cómo lo hago y así recojo el audio entonces luego a la hora de montar el vídeo pues utilizo el audio del juego que bajo el volumen para que no se tanto y el audio mío comentando el vídeo entonces la aplicación de grabar pantalla de xiaomi es ésta vale y me estoy reflejando aquí mucho pero bueno yo creo que se ve bien aquí elegimos la resolución que en mi caso sólo me deja 720 porque este móvil tiene una pantalla 720 calidad de vídeo la más alta a 2 megabits por segundo orientación automático esto lo dejo siempre así porque siempre lograba un horizontal podría ponerlo en panorámico pero lo dejo en automático fuente de sonido aquí es lo que yo decía sólo me deja elegir silenciar o micrófono y como micrófono no me gusta tanto porque para que se oiga el sonido del juego tiene que estar el volumen puesto y se solaparía el volumen del juego con el de mi voz pues no lo dejo radio de fotogramas lo dejo así imágenes por segundo 30 o sea lo máximo y ya por aquí estas opciones las tengo desactivadas entonces yo lo que hago es empiezo a grabar le doy aquí a iniciar y ahora por ejemplo me metí a class royal pero daría lo mismo sería plans versus zombies 2 mientras está grabando y aquí podéis ver la la grabación que ya empezado lleva unos a ver ahí 20 segundos 21 22 vale pues vamos a parar esto y salimos bien pues ahora vamos a salir de aquí y ahora lo que voy a hacer es enseñaros cómo conectó el el teléfono al ordenador para recoger el audio así que da un momentito y ahora vuelvo por aquí vale chicos ya estamos por aquí con el teléfono y ahora lo que vamos a hacer es importante vale si vuestro teléfono no tiene ya de 3.5 podéis usar el adaptador que viene en la caja normalmente al comprar el teléfono y luego conectáis un cable como éste desde el teléfono al ordenador vale entonces ahora en mi caso como tengo windows 10 me salen aquí varias opciones ahora estaréis viendo la pantalla del ordenador que también lo estoy grabando y y yo siempre utilizo esta entrada de línea porque porque es la el audio que va a recoger el ordenador del teléfono esto sería entrada de micrófono en el caso que queráis conectar un micrófono por jack de 3.5 igual de la misma manera auriculares normal y corriente salida de altavoz y auriculares con micrófono bien pues le doy a aceptar y ahora que hago para grabar el audio uso el programa audacity este programa gratuito para para editar audio que está bastante bien y es el que más me gusta también es de las pocas opciones que encontré para grabar el audio del teléfono entonces aquí tenéis que ir hasta donde veáis aquí el icono del micrófono y aquí debéis seleccionar línea de entrada si vosotros no tenéis línea de entrada lo más seguro es que vuestro puerto jack de 3.5 del del ordenador no soporte la entrada de audio entonces pues no no sabría deciros cómo hacerlo pero en el caso que si lo tengáis probarlo porque así es como yo grabo el audio del teléfono entonces ahora le doy aquí para ver las ondas de de audio y el volumen también y siempre grabar siempre al máximo volumen vale de grabación luego el volumen que oigáis por los altavoces del del ordenador pues lo podéis cambiar aquí como siempre la en el icono de abajo a la derecha entonces ahora lo que tenemos que hacer es entrar en cualquier sitio donde se reproduzca audio voy a entrar en youtube ahora estaréis viendo otra vez el móvil y vamos a poner por ejemplo este vídeo subimos al máximo el volumen en el teléfono y aquí ahora si no queréis escucharlo en el ordenador lo único que tenéis que hacer es silenciarlo ahora volveréis a estar viendo el ordenador y lo que vamos a hacer ahora es empezar a empezar a grabar aquí ahora veréis que ya ha empezado la grabación y vemos las ondas de sonido por aquí vale y ahora mismo el ordenador está recogiendo el audio del teléfono y que luego se guardará en el ordenador lo cual está muy bien cuando nos cansemos o ya hayamos terminado lo único que tenemos que hacer es darle aquí a stop a detener y el vídeo se sigue reproduciendo no pasa nada en el teléfono es más lo voy a quitar y luego lo que vamos a hacer es exportar el audio como mp3 yo lo puedo exportarlo como mp3 porque tengo la extensión de mp3 para un audacity que es fácil de instalar y ahora lo guardamos en escritorio y ponemos el nombre a ver perdonad que he borrado la extensión y ponemos por ejemplo audio así tal cual aquí no añadimos ningún valor porque no esto no tiene nombre de pista ni título ni artista ni nada no es ninguna canción y ya está entonces ahora ya podemos cerrar audacity no no queremos guardarlo porque ya lo tenemos aquí y ya estaría aquí el audio que acabamos de grabar entonces ahora ya desconectamos el el cable del teléfono y ya está y ahora esta notificación la quito y bien ahora lo único que me queda ya bueno voy a parar la grabación de pantalla del ordenador y ya está y ahora lo que vamos a ver es cómo funciona el el programa de grabar la pantalla vale que yo lo tengo aquí en el ordenador ahora pasaré al teléfono otra vez para que veáis cómo se hace vale no sé cómo se estará viendo porque grabar así la pantalla del ordenador hace reflejo y hace cosas en la pantalla entonces voy a intentar acercarlo por ahí vale para que se vea lo máximo posible con zoom y bueno que vamos a hacer a ver este es el programa que yo utilizo se llama o cam se llega a ver un poquito ahí arriba vale y bueno es un programa gratuito que normalmente yo siempre os pongo en la descripción de los vídeos donde grabó la pantalla del ordenador el enlace para descargar entonces sólo lo tenéis que pulsar ahí y descargarlo vale por aquí tenemos tres opciones grabar pantalla grabar juego o grabar sonido vale pues a ver vamos a entrar en las opciones y lo primero grabar incluir el cursor voy a mover esto para acá para que se vea bien así si yo lo hago para que veáis el cursor siempre y luego el uso del icono en la barra de tareas esto es que se vea el icono aquí abajo en la barra de tareas cuando está grabando vale bueno no se llega a ver mucho pero a ver he quitado la opción la vuelvo a marcar fps 30 porque 30 porque yo cuando grabó los vídeos con la cámara del teléfono los grabó a 30 fotogramas podría grabarlos a 60 pero luego a la hora de editar el vídeo tardaría más tiempo y bueno pues no tampoco tengo ganas calidad alta es que me fastidia bastante que se vea esto así creo que lo voy a grabar a mano alzada porque así será como se vea mejor vale entonces luego calidad alta tasa de imágenes 5 esto lo dejo así como está y esto también luego en juego no suelo grabar juego así que estas opciones no las toco pero podéis verlas por aquí cambiar el tamaño importante vale esto esto sí que lo modificó por qué porque la pantalla de del ordenador de mi portátil es un poquito más de de hd es mil trescientos y pico por por novecientos o por ahora mismo no me acuerdo y es un poquito más alta que hd entonces yo lo dejo aquí en hd en 720 para que se quede lo más lo más ajustado posible y luego calidad de grabación alta para que se vea lo mejor posible área de grabación bueno esto lo veréis luego vale entonces entrada sonido entrada 1 más 2 esto es para cuando grabo la pantalla del ordenador se grabará el sonido interno de windows luego capturar esto es para hacer una captura de pantalla que no marco esta opción para que no se vea el ratón y if animado pues no hago muchos if animado entonces esto me da igual atajos de teclado esto sí como lo tengo yo grabar f2 podéis cambiar las teclas que queráis por ejemplo aquí ponemos f6 y aquí por ejemplo f9 vale entonces en f9 se hará una captura de pantalla cuando esté grabando el vídeo y para empezar a grabar o detener la grabación pulsando f6 o f2 en mi caso que la acabo de poner como estaba empieza a grabar para pausar el vídeo con shift más f2 y para ver la zona de captura mientras está grabando con f4 después efectos tengo un efecto para cuando haga un clic izquierdo con el ratón que veis que dice estilo anillos y en color rojo pues este es el efecto así bastante sutil y luego para clic derecho lo mismo pero en azul para diferenciarlo efecto linterna aquí vemos que podemos cambiar el contorno voy a dejarlo en 20 20 a ver si soy capaz vale y luego opacidad esto es para ponerlo totalmente transparente que no se vea nada o más o menos transparente y luego con el tamaño más grande será más grande el círculo amarillo o más pequeño podéis cambiar igualmente el color del círculo si queréis en amarillo o en otro color distinto y tamaño del cursor lo dejo en uno para que se quede el mismo tamaño real y no se vea más más grande luego carpeta grabación yo siempre dejo aquí el escritorio vale para tener más a mano los vídeos pero bueno pues otros podéis poner elegir una carpeta distinta por aquí y ya está y el nombre del archivo nada esto os recomiendo que no lo toquéis luego ya lo renombráis vosotros manualmente después en tiempo podéis establecer un tiempo un límite para grabar es decir que ahora si yo le doy aquí habilitar cuando lleve 10 minutos de grabación empezará a o sea el vídeo se va a detener entonces está bastante bien marca de agua podéis usar una imagen cualquiera y la posición en la que queráis ponerla vale entonces esto está bien para youtube y tal pero bueno yo tampoco lo hago mucho porque no webcam la webcam la tengo aquí tapada entonces como no la uso casi nada pues no me interesa esta opción pero en el caso que queráis grabar un vídeo y junto a la webcam podéis elegir la posición donde queráis que aparezca y bueno pues está muy bien rendimiento lo último aquí no suelo tocar nada porque estas son las mejores opciones y luego idioma español ya lo veis aquí vosotros después a ver grabar para empezar a grabar capturar para hacer una captura tamaño a ver en youtube tenemos varias opciones hd full hd eehh qhd 4k y 8k incluso pero es que incluso qhd ya mi ordenador el pobre no no puede con él entonces yo siempre suelo dejarlo el tamaño pantalla completa que pasa que pasaría si dejo por ejemplo hd veis a ver me voy a alejar un poco veis una barrita verde a la derecha eso significa el área que se va a grabar vale entonces se va a grabar hasta aquí este trocito perdonad que no se estaba viendo este trocito de aquí al borde de la pantalla no se grabaría entonces dejad siempre el tamaño a ver poner aquí pantalla completa para luego cambiar el tamaño desde las opciones como ya lo vimos antes después abrir se abre la carpeta donde tengamos guardada para dejar ahí los vídeos que se van grabando y ya está grabar juego esto eh nunca he utilizado esta opción pero me parece que funciona cuando aparece algún programa o algo lo que sea en pantalla completa no lo he probado pero me imagino que funcionará así porque en todas las demás funciona grabar capturar abrir y ya está y luego para grabar sonido pues eh lo mismo grabación del sonido interno de windows y entrada sonido podemos elegir eh grabar audio y luego elegir el audio del micrófono es decir el audio que tenga la webcam o no grabar el audio de la webcam y solo grabar el audio interno de windows entonces ya está ya hemos visto todas las opciones y ya cerramos el programa siempre sale publicidad así que bueno la cerramos por aquí y ya estaría chicos ya os he enseñado como grabo todos los vídeos cerramos también la página de de ocam y bueno pues espero que os haya servido que si os gustan estos programas que los utilicéis porque bueno son son gratis sobre todo audacity que está muy bien y nada que eso que espero que os haya gustado os haya servido si os gusta los utilizáis sin problemas que tenéis otras opciones pues eh podéis escribirlo en los comentarios si usáis otros programas que bueno yo puedo probarlos también así que ya está nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bueno